... Si hay un país que alberga en su seno misterios de todo tipo, ese es México. Cada punto de su geografía presenta un enigma sin resolver. Del que hoy nos ocupamos aparece en el mapa señalado a 100 kilómetros al norte de Ciudad Juárez. El visitante lo averigua a las primeras de cambio. Las radios de los vehículos dejan de sonar al llegar allí. Es como si en un radio de 50 kilómetros el cielo estuviera cubierto por un paraguas que impide el funcionamiento normal de emisoras, brújulas y cualquier otro aparato electrónico. Las anomalías del lugar podrían servir para llenar un libro. Al margen de los extraños efectos electromagnéticos, quizá el enigma más destacado tiene que ver con los meteoritos. Sobre estas arenosas tierras reposan miles de pequeñas piedras. En gran parte son eso, meteoritos. Y es que en ningún otro lugar del mundo se han registrado tantas caídas de estas piedras del cielo como aquí. Es como si estuviéramos sobre un gran imán. De hecho, muchas de las investigaciones efectuadas apuntan en esa dirección. El lugar sería un gran atractor. Diversos investigadores, algunos de ellos vinculados a la NASA, como es el caso de Richard Tauss y Anthony Cadio, sospechan que los efectos electromagnéticos pueden deberse a la caída en tiempos pasados sobre el lugar de un gran meteorito que habría quedado sepultado bajo la Tierra. Su gran cantidad de material férreo le habría convertido en un enorme atractor. Aún así, los investigadores sospechan también que posiblemente parte de los efectos se deban a que la zona está sobre una enorme bolsa de petróleo o sobre un gran lago. En ambos casos se generaría en el entorno un campo electromagnético. La zona del silencio ha sido objeto de investigaciones al más alto nivel. Todo ocurrió en 1970. El 11 de julio de ese año sucedió algo que todavía está por aclarar. El cohete a cena de la NASA fue lanzado como objeto de iniciar una exploración de las altas capas de la atmósfera. Y así lo hizo. La última parte del plan consistía en hacer descender al cohete en White Sands, en el desierto Nuevo México. Pero algo falló. Los paracaídas no se abrieron y la nave se dirigió hacia el sur. Sobra decirlo. Casualmente, fue a caer justo en la zona del silencio. Las autoridades norteamericanas, con permiso de las mexicanas, desplazaron un contingente de decenas de hombres al lugar. Técnicos y científicos acudieron a rescatar los restos de la nave. Al frente de la misión se situó el mítico Werner von Braun. Pero había algo extraño en todo aquello. Las labores duraron semanas y en la misión participaron hasta 700 hombres. Y todo para recoger un sencillo cohete. Lógicamente, hay quien sospecha que la misión de los técnicos era otra. Investigar las extraordinarias anomalías de la zona. Entre esas anomalías, las hay que afectan a los seres vivos del entorno. Tanto a los animales como a los vegetales, por ejemplo. Se ha descubierto una especie única de tortugas o mutantes, con un caparazón diferente al resto de tortugas conocidas. Se afirma que la influencia de los rayos solares en la zona y ese imán electromagnético que reside bajo tierra, han sido claves a la hora de modelarlas. Pero hay más. En las pocas ocasiones en las que se han cultivado en el lugar frutos como sandías y melones, los resultados han sido extraordinarios. Especies de gran tamaño como en ningún otro lado. Algo enigmático tiene esa tierra. Puestos a buscar anomalías, los investigadores han reseñado una muy interesante. La zona del silencio se encuentra situada en el paralelo 27. Ese es el mismo paralelo en el que se encuentra el triángulo de las Bermudas o las pirámides de Egipto. ¿Acaso estamos ante uno de esos centros neurálgicos del planeta gobernado por extrañas fuerzas? No lo sabemos. Lo único cierto es que en este instante, decenas de pequeños meteoritos están cayendo sobre la Tierra. No se distribuyen en su caída de forma aleatoria. Al contrario, gran parte de ellos concluyen su trayectoria cósmica en este punto. Como si un imán los atrajera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!